Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Por aquí estamos, gracias a Dios, muy bien. Cuéntame, ¿dónde estás ahora mismo? Tu estudio, ¿no? Sí, ahora mismo estoy, bueno, no exactamente en el estudio. Yo tengo un taller grande, que es donde realizo las obras que llevo para la exposición, pero antes de la cuarentena yo había hecho ya, en mi caso, un pequeño taller, que es ese que estás viendo en el fondo. Aquí ahora mismo estoy pintando. Bueno, antes de pasar de tu técnica, que es impresionante, ¿no? Lo que tú logras capturar en las imágenes parece muy real. No parece pintura, parece en fotografía, ¿no? Pero quiero hacer la historia de cómo yo llegué a ti. Fue a través de mi buen amigo Pabel Núñez, cantautor dominicano de mucho éxito. Pues yo le envío un mensaje a él por WhatsApp y él me responde con un sticker. Y yo le pregunté, ¿quién te lo hizo? Y ahí le pasó tu contacto y de ahí viene pues esa conexión entre nosotros dos y lo que me hiciste. Habla un poquito de los stickers de Pabel antes de pasar a los míos. Primero que nada, Pabel es un artista muy querido, lo admiro bastante. Y bueno, ya a Pabel Núñez yo lo había retratado a carbón, ya no stickers, no obras realistas. Y lo incluí en una de mis exposiciones. Tuve dos obras de Pabel allí en la exposición. Entonces, como ya yo lo conocía, en un momento que estaba haciendo stickers, que no era de manera así ni comercial ni nada, sino que era como broma para mi familia, o mis amigos, que yo se lo mandaba sin avisarle. Hice lo mismo con Pabel. Yo le hice los stickers y se los mandé. Y entonces ya he quedado los stickers. Hablemos entonces de los stickers, de lo que me hiciste a mí, que es el famoso, qué bien este, que lo tengo hasta en camisetas. También me hiciste uno llorando, uno con los corazoncitos. Me hiciste el qué mal. Cuán difícil también fue, con esta gorra de hecho, fue una foto que te envié. ¿Cómo tú logras hacer los stickers? ¿Cuál es la técnica que usas? Bueno, yo lo hago a través del celular. Ok. Para mí ya resulta un poquito fácil, porque yo trabajo realismo. Entonces, esos son hasta 13 horas dibujando para hacer un solo dibujo. Entonces, los stickers, esos son los que ya yo realizo en menos de 5 horas. Ya yo lo tengo realizado. Hay veces que hasta en una hora ya yo lo termino, porque ya tengo la mano diestrada para hacer los dibujos. ¿La persona que te lo pide, te exige algunas características o ya te lo dejan todo a tu descripción? Al ser así, que no hay mucha exigencia realmente. Porque siempre tienen que ser graciosos, tienen que ser coloridos. O sea, que no, nunca ha habido problemas con eso. La gente siempre queda contenta con los stickers. Bueno, hablemos de tu arte. ¿Cuál es la técnica que usa? ¿Es algo que tú lo estudiaste? ¿Es algo que viene innato en ti? Cuéntame un poquito de dónde viene esa musa tan creativa. Bueno, desde pequeña siempre he dibujado. Siempre me han gustado mucho las manualidades. Antes hacía carteras. También una vez hice aprender a hacer peluches. Sin tomar ningún curso, aprendí a hacer peluches. Igual con la joyería. Creo que un poco de todo. Pero siempre lo que me apasionó mucho fue el dibujo. También desde pequeña lo hacía. Pero ya a los 14 años decidí tomar un poco más en serio. Y comenzó a obsesionarme el especialismo. Y yo me dijeron, bueno, aunque yo no pueda estudiarlo ahora mismo, yo voy a aprender. Como de lugar. Y creo que básicamente el dibujo se aprende de esa manera. No solamente yendo a la institución y estudiando. Pero si no, es practicando. Yo comencé a buscar en YouTube tutoriales. Comencé a practicar, practicar. Y creo que llegué a un punto donde ya me siento satisfecha con el resultado que tengo. Por lo menos en el dibujo. Mire, estamos viendo ahora en pantalla una imagen de una geisha que tú también la tienes en tu Instagram. ¿Alguien posó para eso o vino totalmente de tu imaginación? No, usualmente llevo un poco varias imágenes y las voy con una cosa de una, una cosa de otra. También hay amigos fotógrafos que me facilitan las imágenes. Pero usualmente no son de mi mente, sino que son con modelos, con personas. Estamos viendo ahora la de una mulata bellísima que está también con los labios muy pintados de rojo. Háblame de eso en específico. Creo que eso fue la semana pasada que la terminé. Desde ese taller hasta el final. Aún no pertenecen a ninguna colección. Y esta que estamos viendo ahora de una niña con los ojos verdes que está prácticamente terminándola ahí, ¿no? Ya tengo que en el taller aquí atrás. Cuéntame de esa. Y en esa realmente me enfoqué más que nada en los ojos. No es increíble. Eso te iba a decir que los ojos de esa niña parecen reales. O sea, unos ojos verdes bellísimos. Esa es la que más me gusta a mí de las pinturas realistas que he realizado. O sea, me gusta trabajarle más que nada la mirada. Que como tú te quedes mirando, tú te quedas así como que, ah, pero me está mirando de vuelta. Me gusta lograr ese efecto. Por ejemplo, una obra como esa, ¿cuánto tiempo te puede tomar? Bueno, esas son pequeñas. Esa me tomó... Lo que pasa es que yo no pinto corrido. Porque hay que, en el óleo, hay que pintar una capa. Entonces, después tienes que, cuando seque esa capa, tienes que después aplicar la obra y seguir esperando. O sea, mientras va secando, tú vas pintando. Entonces, podría decir que hay unas 40 horas, tal vez. O menos. Bueno, ¿dónde se han exhibido tus obras? ¿Cuán cotizadas están tus obras? Bueno, realmente ya tengo varias exposiciones. Dice varias exposiciones en la Galería District, que está bajo esa galería aquí en República Dominicana. Ok. Pero también he realizado obras, o sea, exposiciones colectivas con otros artistas. Creo que llevo ya dos exposiciones sola y varias colectivas. Quizás esta información sea muy personal, ¿no? Pero me puede dar una idea. ¿Cuál ha sido el precio más caro que hayas vendido una obra? Esa es la pregunta un poquito difícil. Pero bueno, creo que, no sé. En dólares. Como 8 mil dólares, 10 mil dólares. Creo que es una de las obras. ¿Te ha pasado que has terminado una obra y quizás no te haya gustado tanto, que la ponen en una esquinita del estudio y llega una persona y se enamora de ella y se vuelve loco con ella? Mira, eso es complicado porque a mí no me gusta dar una obra de la cual yo no me siento satisfecha. O sea, si yo voy a vender una obra, tiene que estar como a él me gusta. Y usualmente a mi taller no entra nadie, solamente yo. Y las obras que la gente ve son las obras que yo publico. Hay algunas obras que yo no he publicado, que en mi casa la gente la ve y dice, ay, me encanta, pero yo no me siento contenta con ella. Solamente yo las hago que la bordo y hago otras ríos. No me quedo con obras así que no me lleguen. Porque si alguien la va a tener, yo me voy a sentir mal. Oye, tú me comentabas de que tú no tienes televisor, no eres muy tecnológica. Para nada. ¿Por qué? O sea, porque eres una chica jovencita. O sea, me imaginaba que era más familiarizada con Zoom, con todas estas redes sociales. No, realmente redes sociales solamente tengo Facebook e Instagram, más que nada para promover mi acta. Pero antes no lo tenía. O sea, hace pocos años yo no conocía nada de eso. Televisor, antes sí lo veía, pero siento que me quita tiempo. Entonces, como la mayoría de las cosas que veo están allá en la computadora, ya lo veo a través de la computadora y mi televisor yo los regalé. Si no lo voy a utilizar, me voy a tenerlo ahí ocupando espacio. ¿Y en tu familia hay otros artistas también o tú eres la primera? Bueno, creo que soy la primera, pero ya de aquí para adelante mi sobrino que tiene 15 años, Mauricio. Él es un artista allá que yo creo que me va a ganar. ¿Cuáles son tus metas? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, ya hay muchas metas que ya he cumplido, pero sí me gustaría exponer en otros países, todavía no lo hago. Creo que esa es la meta que me falta. Pero ya hay varias metas que yo quería lograr, ya gracias a Dios. Y más cosas de las que yo esperaba, ya las he alcanzado. ¿Y cuáles fueron esas metas? Bueno, por ejemplo, salí en un video de Juan Luis Sierra, que es uno de mis artistas favoritos. ¿Cuál? Juan Luis Sierra y David Vizbar, de Si no te hubieras ido. Ok. De Juan Luis Sierra y David Vizbar. Ok, ahí fuiste modelo. Entonces para mí el artista fue inmensa, porque son dos artistas que yo admiro mucho. También salió en un video de Seón Muñoz, tremendo artista dominicano, que son dos de los eventos más importantes que me han pasado. Es decir, entonces que tú también eres modelo. Básicamente en esos videos también he hecho algunas cosas para revistas, pero lo de modelar realmente no es mi pasión. ¿Cómo fuiste seleccionada para esos videos musicales? Me contactaron, ya, por el mismo Instagram. ¡Wow! Crean una chica como tú y ahí ¡boom! Y gracias a Dios que hacemos lo que amo, que es pintar. Habla un poquito de esa pintura que está detrás de ti. ¡Ah, Jimi Hendrix! ¡Wow! Es parte de mi colección Fragmentos del Set. Esa creo que es la octava obra que realizo. Llevo ya unos cuantos que todo con esa técnica. O sea, con lo colorido, con trazos sueltos, el rostro azul. Todo tiene esa característica dentro de la colección. ¿Te gustaría en un futuro vivir en otro país? Cuéntame. Mi República Dominicana. Yo amo demasiado, demasiado amo mi país. Mi país lo tiene todo. Yo creo que de aquí yo no me voy. Me han invitado a estar en otros países. O mira que quedate aquí, que vamos a hacer un taller allá. ¿Cuáles países? Ay, no, no, no. Me han dicho de México, que es muy bueno para los artistas, que son los países que más venden. Pero realmente, yo sé que son muy bonitos, pero no. Yo amo el país y no creo que me vayan a un taller. ¿Te han ayudado las redes sociales? Claro que sí. Bastante me han ayudado. También la exposición en galerías, que fue un paso grande, que yo digo, que antes yo pintaba y lo dejaba en mi casa. Yo no vendía. Yo sencillamente pintaba y lo guardaba. Entonces, tampoco tenía redes sociales. Hasta que me dijeron, no, Pamela, pero estos cuadros los van a sacar de la casa. Así que ven buscando el siguiente, porque no podemos llegar a la casa de cuadros. Entonces, ya comencé a venderlos a partir de eso. Ya la galería después me contactó. Yo comencé a vender por la galería. Creé mis redes sociales y ya ahí fue el boom. Es que ya la gente me compra por las redes sociales y también por la galería. Es muy importante ya también, no solamente pintar, sino también buscar la manera de exponer tu obra, las cosas que están en boga. Por ejemplo, el Instagram es una herramienta increíble para vender. Hay que utilizarla. Oye, y aparte de la pintura, ¿qué otra cosa te gusta, Pamela? Bueno, ver series. Me gusta mucho ver series. ¿Cuál estás viendo, ahorita? Me encanta karaoke. ¿Ah, sí? ¿Y cantas bien? No, malísimo, pero me encanta. Entonces, usualmente yo soy muy tímida, soy muy callada, hasta que me dan un micrófono. Ya hay otra Pamela que sale. ¿Y qué te gusta cantar en el karaoke? Rock, rock. ¿En inglés, español? ¿En serio? Claro que sí. Bueno, yo cuando vaya a Santo Domingo, entonces te voy a avisar para ir a karaokear. A mí me encanta el karaoke también. Y a Amy, mi esposa también le gusta mucho. Ah, esa es la idea, pasarla bien en el karaoke, ¿no? Yo creo que es diversión. Seguro que sí. Oye, hablemos de tus redes sociales. ¿Cuáles son? ¿Dónde te podemos conseguir? Menciónalas, por favor. Bueno, ahora mismo, a través de mi Instagram, que es Art de Pamela Divera. También tengo una página que la estoy modificando, ahora se estará lista en algunas semanas, que es www.pameladivera.art. Pero ahora mismo por el Instagram. ¿Has pensado hacer un canal de YouTube, a lo mejor? Tengo un canal de YouTube, pero realmente no soy un video. Porque realmente tengo el plan de hacer tutoriales. A mí me encanta enseñar a pintar. Entonces, hay mucha gente que tal vez no puede coger clases. Y ahora mismo no tengo tiempo tampoco para dar clases, hacer talleres. Pero me gustaría dar como clases gratuitas. Esas cosas que, a veces, yo quería encontrar cuando yo empecé a pintar. Me gustaría como hacer para las personas que están aprendiendo ahora. Entonces, tengo planeado eso. Hacer tutoriales gratuitos para que la gente comience a pintar. Bueno, Pamela, gracias por esta conversación. Ya lo saben, cuando ustedes vean este sticker, que es el que más uso en mis redes sociales, piensen en Pamela. Y ahí estamos poniendo también las redes sociales donde la pueden conseguir. Es una chica con mucho talento. No la conozco en persona todavía. La comunicación ha sido por WhatsApp y ahora por Skype. Pero ha sido muy bonito haber compartido contigo este rato. Muchas gracias, Tony. Y saludos a tu esposa también. Un abrazo. Era Pamela Rivera desde Santo Domingo, República Dominicana. ¡Qué bien!